Gustavo Costas a punto de demandar a la federación por 2 millones de dólares. El ex entrenador de la verde fue destituido hace un par de meses después de registrar el peor arranque de la historia en las eliminatorias, con 0 puntos en los primeros 4 partidos de la selección. En su momento los dirigentes acordaron con el argentino pagarle hasta el último día trabajado, que fue la derrota con Paraguay por 1 a 0. Con ese pago parecía que todo estaba arreglado. Pero hoy martes el director técnico envió una solicitud de pago a la federación por la totalidad del contrato que tenía hasta diciembre de 2025. Esto equivaldría a 1 millón 800 mil dólares. En caso de que los dirigentes no paguen, el DT podría iniciar una demanda ante la FIFA.